Quiero mandar un afectuoso saludo a Región Visual de su servidor y amigo, Bongo Fila. Soy de esos favoritas que todavía sufre porque nuestra selección chilena no tuvo el certamen más importante, que fue el Mundial de Rusia 2018. Qué pena, ¿no? Oye, yo había el Mundial y decía, puta, ni con Pinochet, estamos más lejos de Rusia. Pero bueno, no importa, no importa. Y no quería ver el Mundial, no quería ver el Mundial porque ustedes comencé a que no estando en mi selección, yo decía, qué alegría voy a tener. Me dieron toda mi pequeña alegría cuando me fueron eliminando a cada uno. Así que ahí me vino la alegría y terminé viendo la final, Francia-Croacia. Yo hinché por la selección de Croacia. Yo quería que ganara Croacia por la presidenta de Croacia. Es que me llegaron las fotitos en Facebook y como que me pensé, le agarré un cariño a la presidenta. Y yo miraba la foto y decía, puta, ¿por qué no solo no podemos tener una presidenta así? Y yo decía, bueno, estamos trabajando para eso, estamos trabajando para eso. Y bueno, yo juego en una liga, una liga. Yo juego con puros viejos, pero viejos viejos. Yo vendría siendo como el niño maravilla del equipo para que se hagan le dente. Y cuando me fui a escribir a la liga, no es que yo llegara, que ojo, fíjate, no. Yo dije, no, me probaron, me hicieron jugar un partido entero. Oye, jugué para allá, y terminó el partido, y inmediatamente me colocaron mi sobrenombre. Porque el futbolista chileno tiene que tener sobrenombre. El Mambano. El Manador. El Raider Metro Cuadrado. El Bombardero. El Pitbull. El Mago. A mí me colocaron el Diablo. Oye, yo dije, debe ser por la maldad que se ve en mis ojos cuando me enfrento al arquero. No, después me enteré que donde me colocaban era malo. Y la verdad que uno cuando es malo, lo único que quiere tener es un hijo bueno para la pelota. Cuando nació mi hijo, lo primero que hice, le puse una pelotita helada en la patita, porque yo era todo el día fallando para la pelotita. Y dije, me va a salir bueno para la pelota. Yo dije, si me sale bueno para la pelota, le administro la carrera y no cuento ni una juega de chiste. ¡Pasta aquí! Y llega la pelota. Bueno, mi hijo tiene 23 años, y ustedes comprenderán de qué no va a sonar y no va, porque aquí estoy sentado. Y dale valor al jugador malo. El jugador malo es muy importante en un equipo, que ustedes no crean. El jugador malo es puntual. A tú lo citáis a las 7 de la tarde y llega a las 6 y media. El jugador malo llega impecable, planchadito, perfumadito, lucha sus zapatos de fútbol. ¿Sí? Yo cuando estaba jugando a la liga hace cuatro meses atrás, llegué tempranito a las 6 y media. Y llegué con mis zapatitos luchados todos. Y veía como todos jugaban a la pelota y ahí esperaba por mi turno. Cuando faltaban como tres minutos para terminar el partido, le entré a uno, me dijo ¡CRAC! Y que qué más, se quebró. Y me dijo, me vengo, me he hecho. Tres minutos es que yo, puta ella, voy a hacer pa' pagar la camiseta o no más. Así que, ché. Y caché que todo iba corriendo contra el área contrario. Porque estaba el arquero contrario, el gancho. Por lo tanto, yo dije, voy a ir pa' allá. Pa' que después no piensen que andaba con ni a tal revés, que la pasen que corrí pa' allá. y lo que yo no sabía es que en la entrada del área había una tremenda champa que yo nunca supe que existía y voy corriendo y no le veo un puntete a la champa y me voy de cúbito de entrar con cierta incitación a caer de hocico y justo en ese instante en que voy con mis bracitos atrás a enfrentarme con el pasto y la tierra el lateral que corría por el lado derecho tiene un centro voy a que yo no me enteré porque lo único que voy a ver es el pasto y la tierra que se va a acercar lentamente y con esas cosas mágicas de la vida, no sé, se alinearon las estrellas se conjugaron los astros vaya a saber, uno sabe un portal en el universo viene la pelota y me pega aquí y agarra una dirección mágica y se va justo a ese ángulo, a ese rincón donde copulan las arañas o sea, donde hacen el amor las arañas, ¿no? y se viene la pelota ahí medio voy a que yo no me enteré porque me pegué y uno sin caso sentí la gritaera y me empiezan a levantar yo pensé que me llevaban para la puta era para levantarme, anda, me decía sos un cras, sos un machinano ¿cómo lo hiciste? y me decían, no sé salió de repente la palomita de la muerte no tenía idea que haya pasado me decían, ¿en qué gol te mandaste? y el tipo me dijo te tiraste una palomita de la muerte inventaste la palomita de la muerte con los brazos atrás no tenía idea que había inventado una jugada con los brazos atrás la palomita de la muerte oye, qué valentía me decían, ¿cómo lo hiciste? no sé, le dije, a veces la hago yo no tenía idea que vaya a pasar y empezaron a apuntarme el gol y yo pensé que había hecho el gol me creí que había hecho el gol por lo tanto me fui a mi casa a contarle a la persona a quien más le gusta que le cuente esta historia que es mi señora esposa porque le voy a decir que la mujer chilena a diferencia de otras mujeres del mundo es la única mujer que es feliz cuando su esposo al día domingo va a jugar a la pelota con sus amigotes esto no existe en otras partes del mundo solo en Chile esa mujer antegada te va a dejar a la puerta te dice pásenlo bien mi amor juegue, juegue alto la pelota agarra con un gol yo voy a quedar con un bobeón abranchando y a uno le da pena bueno a mi me da pena a veces pero digo bueno es lo que le tocó vivir nomás así que tanto y ahí yo acabo el equipo y parto porque tengo que responsabilidad es como deportista bueno llegué como a las 10 y media y ya estaba viendo su teleserie favorita no sé si la viene usted perdona nuestros pecados no sé si la viene usted ah donde estaba esa María Elsa oye brava la María Elsa brava brava así que me puse en chella y la tele y le dije adivina qué me miro la cara me dijo te pegaron juegue me dijo no dejen cumplir un producto del rigor de la batalla soy un gladiador en la cancha te la voy a hacer cortita así me dijo porque ya va a salir el padre reinaldo voy a enamorar del padre reinaldo mire no nos vamos a mentir todos solos sabemos ya lo que pasaba en la iglesia pero en la figura oye era como el símbolo de la palabra yo me daba el padre reinaldo decía yo no me confesaría con el figura decía yo me imaginaba con él solo en la iglesia él solo yo solo y que de repente ella era la marcha no me daba caché bueno así que le hice cortita y le dije mira entré en el segundo tiempo no le dije en qué minuto el entrenador me dijo quisiera algo así que me acerqué al lateral le dije improvisa porque yo voy a improvisar ok me dijo así que él corre por el lado derecho yo lo sigo paralelamente para lo que no de repente lo miro él me mira le hago así tira el centro y en ese momento yo tiré decidí tirarme la palomita de la muerte con mis brazos atrás y enfrento cual casela en el aire el palón con el parietal frontal y pa la clavé en el ángulo y me dice para qué mentir no la clavé ni en la casa para llegar en el ángulo y aquí que vemos la descalificación esa descalificación panata el futbolista para qué nadie cree el futbolista va a jugar cualquier parte del domingo el clima el lugar yo fui a jugar hace cuatro semanas acá una población de esas medias vulnerables peligrosa la población entre las calles chiquititas en medio la cancha era de tierra la hija va a tener problemas van a ensuciar los zapatos que fue lo primero que me preocupó bueno fui al cabalino estaba con dolor de cabeza yo así que me acerqué al cabalino que las cosas ahí y como dolía la cabeza salía a ver dónde vendían aspirinas que le comprábamos una señora que vendía sopa y pillas me acerqué le dije oiga dónde venden aspirinas me dijo si me compras sopa y pillas le digo le dije está medio malo el negocio pero no le hubiera usted le dije este carrito cumple con las normativas higiénicas que exige la municipalidad si me dijo cada ciento mil sopa y pillas le hacemos cambio de aceite al campo bueno si es así le dije denme dos sopa y pillas me dijo las quieres sola o las quieres sopa y plena uno cacha el tiro cuando el público va a veces uno no cacha las sopa y plena las sopa y plenas del pueblo compañeros del pueblo las sopa y plenas así que me comieron sopa y pillas y ya y dónde venden aspirinas me dijo ahí en la esquina me dijo donde la rosa la que vende bicarbonato bicarbonato hombre ahí en la esquina me dijo donde llegan autos se van autos llegan autos se van autos llegan autos y en la esquina la rosa la del bicarbonato así que partí para allá porque aló salió una vieja chica me dijo va a querer el bicarbonato le dije y tiene aspirina se vende con el bicarbonato oye a 10 lucas una bolsita así de bicarbonato ya le dije denme dos para que no pensara que era apretado así que ya la aspirina me dijo andellaba con el bicarbonato ya mira mira así que me fui me fui al cabrón me tomé la aspirina porque me dolía la cabeza y dije una copia sopa y pilla dije no me vaya a dar así dejo me voy a tomar el bicarbonato porque no sé que está tejo tanto así que un poquito de agua echa el bicarbonato si me lo tomé ay se me durmió la lengua oye y me dieron una gana de jugar a la pelota joder quería jugar a la pelota me equipé solo salí solo como fuera a correr en la gana y ahora corriendo solo con la pelota oye me di un ánimo para jugar a la pelota de repente me vino como un bajón así que voy a comprar dos bolsas vamos y sentí que el bicarbonato venía la barra así que de eso empecé a cachar de que venía la barra del equipo local oye venían todos armados con escopeta y pistola me acerqué al jefe de barra y le pregunté con la lengua me iba a dormir y dije oye es peligroso acá no aquí no va a salir una guapa aquí todos conocidos aquí hay código y le dije ¿por qué vienen todos con pistola y escopeta? bueno me dijo nosotros somos la barra oficial del club y nosotros amamos nuestro club y cuando juega en el local nosotros venimos preparados vamos a celebrar y cuando nuestro equipo hace un gol nosotros de pura alegría agarramos las pistolas en el escopeta y disparamos al aire pa 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 que todos alrededor los cuales sepan que nuestro equipo es un gol porque nosotros estamos capaces de dar la guía por nuestro equipo oye le dije ¿y qué pasa cuando el otro equipo hace un gol? me dijo es que esa huella aquí no ha pasado nunca no es el futbolista para que se den cuenta no es una pasión muchas veces que queda pero bueno hay otros temas también estamos en la sociedad hoy en día que está movimiento en la efervescencia tenemos muchos movimientos sociales hoy en día el más fuerte de todos es el feminismo ¿cuántas feministas llegaron esta noche acá al teatro? ¿cuántas? ¿cuántas? hay pocas gracias a Dios así que estamos no ha delicado el tema hoy está con el cable yo estoy muy de acuerdo que las mujeres se empoderen y hagan respetar sus derechos pero todo se malinterpreta ahora uno no puede decir nada fui al cine se me ocurrió preguntar tan ricas las cabritas casi me meten preso en ese lugar entonces ahí uno se da cuenta que todo se malinterpreta hay que tener cierto grado de tolerancia bueno el otro día le pasaron un par y se empujó a un señor pues ahí no sé una de las principalidades porque le dijo a una niña coma verdurita para que conserve su figura 40 lucas por esa cuestión yo tengo un amigo que vende fruta dentro de estas ferias libres no haya que decir no todavía pasó una niña buena moza y le dijo ¿cómo tienen los kiwis? ¿qué le iba a decir? ¿lo tengo rico? no, no se puede no, 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 no la hora que le dicen está peluito durito lo quiere tocar cadena vertido entonces por eso es delicado el tema es delicado yo no tengo que tener miedo yo pienso que hay que asumir en los costos bueno además que estamos hoy en día con también una situación de país de multiculturalidad porque vamos a hablar del tema de la migración ¿cierto? porque sabemos que ha llegado mucha gente afuera y el chileno como que se asombra y se dice ¡uh! la va a mucha extranjera está colocando negro la va a empezar a hablar tonteras que no responden yo creo que hay que tener un cierto grado de tolerancia ante esto porque nosotros tenemos que respetar y querer a nuestros hermanos que vienen de afuera porque este país se ha hecho en base a la tolerancia de recibir gente afuera de hecho todos los que estamos acá de alguna u otra manera tenemos una relación con los extranjeros que llegaron antes a nuestra pacha ¿sí? somos hijos de colonos ¿sí? antes se les decía colonos no se les decía migrante además venían de Europa y esa manera es caché ¿no? sí todos son chilenos de algo se anda aguantan ¡oh! yo soy chileno italiano no me dice eso es como malavísima el tallarismo todos son chilenos de algo cierto chilenos francés chilenos alemán chilenos claro entonces ahí nosotros tenemos que asumir este cambio sociológico y hay que pensar que en 20 años más la mitad de los chilenos de este país van a ser hijos de los extranjeros que llegaron hoy a nuestra patria así que mírense bien ahora porque después vamos a estar recampeados les digo algunas de las que piensen bueno y eso va a llevar como somos un país clasista también va a llegar una suerte de comparación odiosa que se da y hay que superar ese tipo porque van a salir las comparaciones porque tú te vas a decir no yo soy chileno alemán ay tú no yo soy chileno boliviano vaya a morir soltero lo tenía derecho a amar mira el chileno es así es venenoso esa cosa hay que superarla no corresponde como país y tenemos que asumir que este cambio sociológico está porque nos hemos convertido en un país multicultural estamos hablando de forma distinta un amigo el otro día lo pillé insultándose en creolet sonaba bonito entonces ahí no te dais cuenta como la multiculturalidad tiene presencia estamos comiendo de forma distinta el otro día yo he hecho un restaurante pedí una cazuela y me salió un pedazo de plátano en la cazuela oye y una rabia llamé al cazuela y dije ¿verdad qué pasa? ¿verdad que está laburado? están echando el poche encho a la olla o sea lo que me enteré después es que hay un plátano que se cocina que se fría o sea ahí nos damos cuenta como la multiculturalidad va a ser presente en nuestro país así que no hay que tener miedo y yo entiendo yo entiendo esto de la identidad ¿cierto? pero estas cosas tienen una relación ¿con qué? con el amor ¿sí? el amor de alguna u otra manera nos hace abrir nuestro corazón a nuestros hermanos latinoamericanos que vienen de afuera y yo lo digo porque de alguna u otra manera es la forma de entenderlo además que a los hombres nos cuesta menos dar amor que a las mujeres ¿sí? como que nos enamoramos más de las señoritas que vienen de Centroamérica no sé la estadística no tengo la estadística ahora ¿qué será lo que nos gusta de ella con los ojos digo yo no sé no puedo yo descubrir que no es cierto la mirada puede ser no es cierto no sé la forma de hablar yo tengo un amigo que pololea como una colombiana le digo a usted le dije ¿cómo va a ese pololeo? bien bien entusiasta ganosa 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 un dolor de cabeza viejo a donde a donde los pillados a donde los pillados de felicidad y de repente empezó con un bajón no le digo sí empezó la bella llorando le pregunté ¿qué te pasó? no me dijo es que sué llueveme no mamá mamá le dijo llueveme no mamá mamá y le dije ¿qué hiciste? ¿qué iba a hacer? llueveme no mamá otra junté plata le sacó un pasaje la vieja me la traje y no agarró un entusiasmo nuevo en la mamá y no empezamos la oye ganosa y entusiasta que bueno que felicidad y de repente le vino otro si empezó la bella llorando le pregunté ¿qué te pasa ahora? que llueveme no papá papá quedó allá mamá se vino me llueveme no papá y ¿qué hiciste? ¿qué iba a hacer? me metí al banco sacó un crédito le sacó un pasaje al viejo para que se viniera y se mejoró la cosa no pensó es que llueveme no el mario le quedé con tal wea hasta ahí queridos amigos quiero dedicar este show a toda la gente que está sufriendo en el sur de Chile con los incendios somos chilenos vamos a salir adelante siempre un país solidario grande así que fuerza siempre somos hijos del rigor bueno hemos cambiado ya no somos los mismos de antes nos hemos convertido en un país visceral la luz ay esa wea pasó la otra vez en el festival de hoy bueno hemos cambiado nos hemos convertido en un país visceral ¿qué significa eso que el chileno hoy en día responde sin pensar lo que dice? a mí me preocupa porque hay que tener conciencia de lo que uno responde ¿no? yo me he dado cuenta a través de la encuesta y uno se da cuenta que el chileno responde cualquier cabeza de pescado a mí la otra vez me encuestaron sobre el sexo en el matrimonio una cuestión re personal yo quedé pegado con el tema le pregunté un amigo le dije oye ¿cómo hace el amor tu señora? me dijo no sé uno dice qué bien otro qué mal con el tipo con el tipo de información que uno recibe porque eso predispone un poco lo que uno va a decir no puede ser que el chileno responda cualquier tontera yo le pregunté un amigo así pero es que viene el verano las chiquillas se ponen medias coquetas le dije oye ¿a ti te gustan las mujeres con harta pechuga? me dijo mira más de dos la encontraría rara entonces esto está ligado con el tipo de información las noticias predisponen a veces nuestro estado alivio aunque Chile es un país que da noticias para el mundo siempre este país siempre mira si no son los volcanes son las marejadas los incendios los terremotos de hecho Chile tiene el terremoto más grande de la historia de la humanidad no tiene este país la década del 60 el de Valdivia a mí me tocó ver esa experiencia en el 2010 ese año estaba en el festival de Villa ¿se acuerdan? me tocó actuar con el artista que más plata ganó Rafael de España ¿se acuerdan? porque aparte lo que le pagaron en el festival se dio un billetito porque le fue a dejar el ratoncito por el día que se fue a trabajar y la verdad que ese día el día que cantaba Arjona yo estaba con mi señor en el hotel no nos quisimos ir al festival nos quedamos ahí a verlo con la tele más tranquilo y después de haber escuchado Arjona las canciones románticas nos pudimos conversar nos empezamos a acordar del pololeo te acordás de las tonteras que hacíamos en el bate de verdad y pensé ¿dónde tiene la cabeza? en el macetero en el peinero tonteras estamos en eso tipo no nos viene la tontera con mi señor y nos agarramos con una locura con una pasión con un erotismo 20 para las 4 empieza el terremoto y mi señora me dice te desconozco te desconozco a lo que yo le dije yo también me desconozco este weón no soy yo suéltame remonio y era el terremoto y de repente mi señora le tiene terror a los terremotos ay vamos a morir vamos a morir no le dije cálmate si que va a pasar no no me dijo vamos a morir quiero que me perdone antes de morir quiero que me perdone nunca más lo voy a hacer perdóname perdóname yo tomé sus manos le dije me perdono te perdono y hasta el día de hoy no sé que cresta le perdoné como ha pasado el tiempo yo no sé si preguntarle a veces llego tarde en la noche la quedo mirando y digo que webra ha hecho esta mujer sabrá que ahora algún vuelto no sé son media raras las mujeres hay que puro quererlas nomás no entenderlas bueno pero con esto de las informaciones de las noticias predispone nuestro estado anímico y eso es cierto hay noticias que a uno lo alegran y hay noticias que a uno lo amargan ustedes saben cuál es la noticia que amarga a todos los chilenos en forma transversal esto está comprobado científicamente es cuando sube la benzina si o sea hay hartas que amargan pero esa como que amarga a todos los chilenos en forma transversal oye sube la benzina y todo el mundo se amarga una sube todo este valle ¿saben que hay gente fanática de la benzina barata? yo tengo una viva ahí en Santiago que dice bueno es capaz de usar todo Santiago por ahorrarse un peso en un litro ese bueno es visceral no piensa en los tacos no piensa en los semáforos no piensa en el ahorro porque ahorro riqueza y llega la bomba y dice al bombero llena para el estanque al bombero le mete la manguera y le dice llena el estanque y se ahorra 180 pesos y él queda contiendo porque quedó la sensación de que ahorró pero viene otro bombero le limpia los vinos y le da dos gambas y cagó la economía entonces ahí de ahí cuando es que somos no se dan y no pensamos además nos convirtió en un país supersticioso no puede ser el otro día llegó un amigo una bomba estaba 666 66 mi hijo aquí no en el diablo metió la cola porque somos un país bueno para pasarnos rollo que eso también me preocupa en este país agarramos onda y vamos con toda la onda ¿se acuerdan cuando agarramos la onda de los gitanos? yo no tengo nada contra los gitanos de hecho tengo amigos gitanos pero un tiempo fue un exceso en este país hoy uno vendía la tele y telecerees con gitanos reales con gitanos comerciales con gitanos salían a la calle y uno vendían ropa gitana música gitana adornos gitanos todos los gitanos eran tantos estos los gitanos que yo llegué a soñar que el ministro de economía de este país era gitano y aparecía en la tele diciendo que el cobre se nos iba a las pailas sospechosa la wea ahora hay una suerte así como de receno con los gitanos ¿se te da cuenta? como que tú sentís como que te va a engañar wea no sé te va a decir una wea como que te va a quitar la plata porque el mundo ahora se puso sospechoso en este país todo es sospechoso como que ya lo creéis todo al tiro así como que yo iba a pasarle un parte de esos típicos partes que son medio direccionados la wea que va el de la municipalidad le tira barro al lechero así para que uno no cache la wea y vos vais manejando y se podrá doblar por aquí la wea y le va que el dolor no va a ser totalmente y vais doblando y cacháis el lechero medio con barro la wea y pasáis rapidito pero hay un hueón en un auto con una cámara fotográfica así feliz navidad feliz navidad fui a pagar la wea y me acordé que en esa municipalidad tenía un amigo concejal que había salido reelecto y bueno como chile y me dije puta en una de esas el juez se fue a piedra no sé pregúntale que la señora señorita estará amigo concejal no me dijo con los concejales con el alcalde andan en un curso de capacitación en Egipto dominio y manejo del camello un curso preparándose porque hay un proyecto de ley para traer camello a la comuna para los sectores más vulnerables son pechosas la wea entonces claro tiene un poquito de resistencia pero yo no le tengo nada todo lo contrario de hecho un día se me acercó una gitana me dijo paisano yo te quiero ver la raya te quiero ver la raya de la mano paisano para ver cómo da tu suerte ahora hay que ningún problema ahí está oh me dijo paisano tú no me vayas a creer la cuestión que estoy viendo acá ya mira escucha bien porque lo que te voy a decir no te lo voy a mandar pero decir con nada ya le dije mira en esta mano que es tuya y que no es de nadie más yo ahí casi que la weón era seria ya estoy viendo una cuestión que no había visto nunca paisano en esta mano yo estoy viendo mucho muchos millones no te voy a muchos millones paisano me dijo yo nunca había visto tantos millones en una mano puta voy al patahual ahí pero ahí van a pagar con una cena con la alcaldesa ya dije a morir mierda un aplauso para ella una belleza tener una alcaldesa así felicidades a la gente acá maravillosa ya le dije cuánto te veo por esto no me dijo esta función yo la hago por vocación yo solo pido una cooperación dame 20 lucas para la micro ya le dije saca de ahí la huevo saca de ahí saca de ahí pero yo no voy a dejarse engañar tan fácilmente hay que ser sospechosos pero así no hay noticias negativas también hay noticias positivas que hay que destacarlas y yo quiero hablarle de mi experiencia como católico apostólico romano que esa es mi opción religiosa y como católico apostólico romano la verdad que quiero contar la experiencia cuando fue la elección del nuevo papa me acuerdo que ese día manejando mi auto cuando escucho clarito así por la regla extra extra amemus papa como católico apostólico romano me sentí pero muy contento de la elección de este nuevo pontífice de la iglesia católica pero como chileno cuando sube que era religión yo no sé si será mi caos esta cuestión pero me tuve de parar el auto me bajé miré para el cielo y lo enfrenté ¿por qué? ¡por qué argentino! habiendo tanta nacionalidad tenía que ser argentino lo tienen todo tienen a Messi a Maradona el papa claro que las dos copas américas últimas que se han disputado no porque son nuestras ¡sí! 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 quiero ser honesto quiero ser honesto yo como chileno nunca pensé que Chile iba a ganar un campeonato de verdad estábamos acostumbrados a ganar esos campeonatos juleros esos cuadrangulares un poco más en una copa egresa una juega así pero una copa américa de verdad con selecciones como la argentina la brasileña la colombiana era difícil y ahí llegamos a la final con los argentinos y bailan los penales y yo estaba así ansioso nervioso pero siempre con esa ¿vos sabés que el chileno a última hora cierra los ojos la tira para afuera así se me va a poner un tío y viene Sánchez y se la pica así como sacándole pica algo así y se mira pero me viene una hueá rara así y dije puta somos campeones de América pero está jato no estará arreglada esta hueá y me quedé con la sensación media sospechosa así igual la celebración que iba así ese manto ese manto fuimos a Estados Unidos llegamos a la final y nada vino que con aquel gol argentino y llegamos a los penales me acuerdo que Messi batea el penale y la tiraba la concha la hueá esta hueá ya era un chai ya era una alegría esa hueá yo sé que es maldala hueá pero vos sabés esta hueá y viene el gato silva le pega cruzado bajo la meta dentro campeones de América no la mete en Estados Unidos claro que ella también trabaja con el pecho de la hueá mire yo sería la idea de ahí no ha costado porque no ha costado nada yo sería la idea de pegarle un perdonazo tiburón y chairo de vuelta de nuevo para asegurarle la clasificación después vos me estabas pagando de nuevo Gracias por ver el video.